3 Audiolabry 3 Audiolabry 3 Audiolabry Sentí que volví a vivir Tus ojos destellaban Brillaban como el Barbie Y es que en cada minuto Se volvía eternidad Estando yo contigo Me siento inmortal 3 Audiolabry Hay amor De los dos Se transforma el hielo En un corazón Al vivir Sin color Se transforma el tiempo En nuestra canción La vida se termina No puede retornar Y si me dieran otra 3 Audiolabry No la quiero si no estás Si no estás Hay amor De los dos Se transforma el hielo En un corazón Al vivir Sin dolor Se transforma el tiempo En nuestra canción En un corazón De los dos Se transforma el tiempo En un corazón En un corazón En un corazón Gracias.